Ellos son los que se llevan la mayor parte de nuestras ganancias y finalmente ellos son los que mueven el precio del café. Pero aquí de lo que se trata es de agruparlos, de trabajar juntos para que todos salgamos ganando. Como pueden ver, la propuesta que hace el Consejo es para todos los productores, grandes y pequeños, con el fin de que todos tengan la oportunidad de desplazar su gran. Los tiempos en los que los grandes productores trabajaban, solo eso ya pasaron. Ahora es tiempo de hacer equipos. Oye, Marta, ¿no viste dónde se metió Paloma? No, la de aquí va a la de aquí. Pues bien, pues bien. Y bueno, ya presentamos el plan de apoyo a los productores, ahora vamos a dar paso a la contrapropuesta por parte de los exportadores. ¿De acuerdo? Señores, señores, compañeros, por favor, por favor. Los exportadores también forman una parte muy importante de nuestro gremio. Sin ellos simplemente nadie conocería el café mexicano. Puntos. Bien. Ahora vamos a escuchar la propuesta de los exportadores de parte de su representante, la señorita Elena Olivares. ¿Se ve bien? ¿Cuántas vueltas puede dar la vida, no? Primo. Por favor. Como en el caso de los productores, el principal problema al que se han enfrentado los exportadores ha sido el desplome del precio internacional del café. Esto ha motivado el cierre de algunas empresas que, bueno, movían un porcentaje importante de la producción nacional. Yo entiendo la apertura del mercado interno como una opción, pero no debemos soslayar que lo que nos puede mantener con vida es fortalecer el mercado externo. Nuestra propuesta se da en el sentido de otorgar créditos a las empresas exportadoras. El precio internacional del café está mostrando signos de recuperación. Este es el momento para que los productores se sumen al esfuerzo de los exportadores. No debemos ni podemos conformarnos con un mercado limitado, vamos, que sin duda es bueno, pero no es la solución. Bueno, señores, definitivamente es tiempo de exportar. Es muy importante que ustedes valoren las propuestas, aunque sería de gran utilidad que se llegara a una conciliación favorable para ambas partes, ¿de acuerdo? Estuvo usted espléndida, Elena. No lo hice por usted. Eso me queda muy claro. No tiene por qué ser tan agresiva. Ahora soy yo la que le advierto que está terminando con nuestro acuerdo, licenciado. Así que tenga mucho cuidado porque puedo olvidarme de todo lo que le prometí. Olvídese de las amenazas. Siga disimulando. Todavía tiene que ayudarme a recuperar mi reputación. Eso, licenciado, le va a costar muy caro. ¿Hasta dónde tienes que llegar, Paloma? ¿Qué más te pidieron que hicieras? Dímelo. Dímelo en este momento, Paloma. Dime contra qué estás luchando y empezamos a trabajar juntos. Lástima. Esperaba que me lo dijeras. Era una oportunidad para volver a creer en ti. No hay que desacanear. ¿Una oportunidad para quién, Diego? Para los dos. Creo que no estás dispuesto a reconocer lo que hay detrás de tus decisiones. Solo espero que no te arrepientas demasiado tarde de lo que estás haciendo. Tengo un consejo, Paloma. Si ya me diste el primer golpe, asegúrate de acabar conmigo. Porque de ahora en adelante, mi lucha, Paloma, va a ser también contra ti. Sí, sí, licenciado, lo sé, pero es que Miguel no me va a dar el divorcio. No, lo que él quiere es dinero y no es justo que pretenda quedarse con una parte de las cingas. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Pues pedir el divorcio necesario. Miguel ha reunido todas las causas posibles. Ha sido infiel, es un delincuente, hasta me ha golpeado. Bien, pues mire, necesitamos las copias de las actas que usted levantó cuando sucedieron las cosas. Ay, licenciado, es que nunca lo denuncié. Ahí está lo malo. Eh, discúlpeme la pregunta, pero actualmente usted presenta alguna lesión o ha recibido algunas amenazas en público de su parte. No, no, Miguel no vive conmigo desde hace tiempo. Bueno, a lo mejor podríamos demandarlo por abandono de hogar, ¿no? No, Diana, no. Por lo que usted me está diciendo no tiene ninguna evidencia de que su marido se ha ido de la casa. De hecho, se puede decir que estuvieron viviendo juntos bajo el mismo techo cuando él tomó la administración de la hacienda. Ahora, lo único que nos queda es buscar el divorcio de común acuerdo. O en su defecto levantar una demanda por abandono de hogar. O se espera seis meses. ¿Y cómo quieren que les vendamos nuestro café si están pagando una miseria? ¿Y qué me dicen de su política contra nosotros, eh? ¿No es cierto que están dejando que se pudre el grano antes que vendernos el café? Reconózcanlo. Una cosa es que el precio internacional estuviera bajo, pero ustedes siempre se quieren aprovechar. ¿Quieren que les regalemos nuestro trabajo? No, no, no. Escúchenme, por favor. No se desesperen. Esta crisis tiene solución. Justamente por eso es que debemos apoyar la propuesta de crear el mercado interno. No podemos depender del mercado internacional. No podemos dejar de comer. Porque los grandes países exportadores se dedican a jugar con el precio del café. Tenemos que buscar nuestras propias opciones. ¿Y el futuro del café mexicano qué es? ¿Qué va a pasar cuando estemos completamente fuera del mercado internacional? Adiós divisas. Adiós fuentes de empleo. Adiós todo. Todo porque el plan de mercadeo interno suena muy bien. Pero está seccionando al gremio. ¿De qué demonios vamos a vivir nosotros los exportadores? ¿Qué va a pasar con nosotros, hombre? Eso, que se los explique su representante, la señorita Elena Olivares. Por si no lo saben, ella fue la que estructuró el plan para abrir el mercado interno. Supongo que cuando pensó en salvar a los productores, también habrá pensado en los exportadores o no. Adelante, señorita Olivares. Dele una explicación a sus representados. O mejor explíqueles por qué. Primero estaba con los productores. Y ahora cambia de posición de una manera tan radical. Mire, señor Sánchez Serrano. Si lo que usted quiere es acusarme, hágalo formalmente, pero... ¡Por supuesto que lo voy a hacer! Voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque la política cafetalera... ...no puede estar supeditada a los intereses de ejecutivas como usted. Dispuestas a vender hasta sus sentimientos. ¡Con tal de salir beneficiadas! ¡Mire!